Muchas gracias, atendemos a miles y miles de hermanas y hermanos que no pueden llegar fácilmente a las capitales de sus distritos, de sus provincias o de sus regiones. Estamos presentes y hoy en este once añitos hemos querido desde Comas decir, Foncodes es un programa desde donde podemos atender que nuestras hermanas y nuestros hermanos puedan generar una economía desde el huerto familiar, desde los cuyes mejorados, desde las presas bajo fitotoldo sobre cuatro mil metros sobre el nivel del mar para que puedan sacar sus productos al mercado y con ello puedan tener un ingreso a su economía y puedan mejorar sus hogares en educación, en salud. Pero también hemos escuchado decir que no solamente las ollas comunes y comedores quieren que se les lleven los alimentos, sino quieren capacitarse para poder ser mujeres emprendedoras. Y quiero yo aquí agradecer al Grupo Romero, nos han donado 100 mil becas para capacitar a las mujeres y ustedes ahí tienen las becas a través de nuestro personal técnico. Ahí están para que se puedan capacitar y puedan emprender aquellos emprendimientos para mejorar la calidad de vida. Lo único que queremos desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, su mismo nombre lo dice, Desarrollo e Inclusión. Queremos que las familias se desarrollen y nosotros nos encargamos de incluirlos con esa mirada humana para ganarnos la sonrisa de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestras madres embarazadas, de nuestros abuelos, de nuestros yachachis. No nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes. Aquí lo que hay es un único corazón que late para poder servir de manera honesta desde el MIDIS con todo el equipo técnico a todas nuestras hermanas y hermanos de nuestro querido Perú. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar en este 11 aniversario de nuestro Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muchas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú